Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo mapa de experiencia del capítulo 4 de esta nueva temporada Y vamos a dirigirnos al mapa de experiencia, vamos al código de isla Vamos a introducir este código que veis en pantalla Terminar Hijo, vamos a darle Lo ponemos en partida privada para que no nos molesten por si hay gente Vale, y aquí iniciamos gente Como digo siempre, si esperáis un poquito unos 15 minutos os dará mucha más experiencia yo en mi caso no me gusta esperar 15 minutos en cada mapa así que yo voy entrando y saliendo del mapa y voy haciendo experiencia no me gusta estar esperando vale gente ya estamos dentro en este mapa salimos por la entrada y nos vamos a coger el lanzaventosas y el arma vamos a abrir para que se abra el mapa y ahora vamos a por los botones el primer botón está en esta rampita del principio mirando a la sala principal bueno a la sala de inicio mejor dicho y colocamos una escalera 2, 3, 4 y 5 y ponemos un suelo mirando a la sala de inicio a la derecha colocamos 1, 2, 3, 4 suelos mirando otra vez a la a la sala de inicio vamos a poner escaleras 1, 2 y 3 y vamos a poner otro suelo vale y en medio de del tablón digamos está el botón lo presionamos y va a dar bastante experiencia vale el primer botón no está nada mal del mapa siguiente gente vale vamos a ir hacia mirando a a las paredes de colores vamos a ir bueno mirando a la zona de colores mirando a la zona de inicio está el castillo y aquel restaurante vamos a ir en dirección a aquel restaurante vale gente una vez aquí estamos en el restaurante del pulpo morado o rosa como queráis y nos vamos a subir aquí en las patas y por aquí hay otro botón de experiencia que también nos va a dar bastante experiencia nos da bastante aunque veáis que no se acumula porque no hay botón de AFK que ahora vamos a ir a por él vamos a volver a salir y vamos a ir detrás de la rampa que hemos construido está el botón de experiencia vale que este es AFK podéis quedaros 20 25 lo que queráis dejando conseguir experiencia así que se conseguirá poco a poco estando quieto el mando así que vamos a volver al restaurante del pulpo y en el restaurante del pulpo en la entrada entramos en el restaurante o no sé qué será entramos por la primera puerta en vez de pulpo parece un dentista vale y en esta pared que está la cara de la chica voy a cerrar la puerta nos acercamos y mirando el cuadro entre medio del cuadro estará el botón de experiencia lo cogemos y nos va a dar otro tanto de experiencia vale hasta ahí estaría así irá acumulando siguiente botón hay varios hay varios botones más vale gente pues ahora mirando a la pared de colores siempre tengo la referencia esa vamos a ir a aquella casa casa edificio y por aquí tenemos la puerta entramos veremos dos barriles nos vamos en dirección a este barril y aquí en medio que está la entrada hay una bajadita vamos a intentar ponernos en esta tubería no hemos podido a la primera no pasa nada subimos y aquí estará el botón de experiencia mirando hacia la luz de emergencia lo presionamos vale gente vamos a volver a la fábrica y vamos a volver a entrar por la misma puerta que hemos entrado y nos vamos a dirigir por aquí subimos las escaleras subimos y en esta en esta máquina de bombeo de las tuberías vamos a ponernos en esta esquina y mirando un poquito para arriba con mirar al medio está bien hay otro botón lo apretamos y nos va a seguir dando experiencia continuamos volvemos a la sala del edificio una vez aquí otra vez entramos por la misma puerta nos vamos a subir por las escaleras otra vez que hemos subido antes y nos vamos a dirigir a este a esta tubería que hay aquí nos vamos a subir vale estamos en la tubería y aquí en esta esquina de la tubería mirando a las ventanas nos damos la vuelta y mirando a la esquina de de la cornisa hay otro botón pues gente de momento serían estos botones de experiencia en este mapa según salga la actualización versión 52 también la traeremos porque más o menos me sé los botones así que nos vemos en el siguiente vídeo de mapas de experiencia nos vemos en la siguiente vamos a ver vamos a ver